Buenas tardes. ¿Eres tu rey? Esto es increíble. No ha venido. Sí, tendría cosas que hacer el hombre, ¿verdad? Mucho mejor que venir a una entrevista, no vaya a ser que nos den el trabajo. Después hay que trabajar. Muy bien, siguiente de la lista. Perfecto, Hidalgo. ¿Ha venido a bien venir? Sí, sí, soy yo. Qué amable. Pasa, por favor. Y otra cosa, por cierto. Los tres minutos de retraso se descontarán del sueldo de la persona que se ha seleccionado. ¿Qué es lo que se ha seleccionado? Perfecto, Hidalgo. Sí. Aquí está. Vale. Me ha venido a hacer mucha experiencia. Bueno, ese es el currículum abreviado. He traído también el completo por si quiere ampliar la información. Lo he cuadernado. Porque no hay la pauta que te va a ver esto. Mi seleccionador te lo lea. Supongo que se habrá informado usted sobre nuestra empresa. Algo sí. Se fundó el 26 de enero del 2011 con CIF G44.178.965. Y en este último año ha obtenido unos beneficios superiores en un 28% a los de su contribuidor más directo, bolositos que sea. Está constituida como sociedad anónima unipersonal. Aunque si me puedo dar mi opinión y base a los datos que tengo, creo que le resultaría mucho más rentable a su empresa constituirse como sociedad... No creo que eso sea de su incumbencia. No, claro. Disculpe, es que he investigado sobre su empresa. Me sentí tan identificado con sus valores y el enorme servicio que debe estar acumulado. Veo que tiene usted tres carreras universitarias y siete másters. MBA, sí, creo esto un ir, e-u-u-r-r. Un entretenimiento, como por cualquiera. Una de las carreras tiene trampa. Verá que es una doble titulación, así que no tiene tanto mérito, ya lo digo. Nada. Nada, ya veo. Mire, antes de continuar, debo advertirle que aunque nuestros beneficios puedan parecer altos, como seguramente había visto... 3.584.965,25 céntimos en este último ejercicio. Si no recuerdo mal, claro. ¿Te importa que continúe? No, no, por favor. Aunque nuestros beneficios puedan parecer altos, tal vez el sueldo no esté a la altura de sus expectativas. 648 euros con 60 céntimos me parece perfecto. La otra vez que se ha dicho ser rata de la función. No, no ofrecemos el salario mínimo interprofesional, sino el ínfimo interprofesional. Ah, bien. No sé si estará al tanto de esta nueva ley, pero resumiendo la dirección es aproximadamente la mitad del mínimo. Yo no necesito mucho, no, claro. El aire de esta ciudad es sumamente nutritivo. Solo con inhalar los vapores de la freiduría me doy por comido. Yo no puedo pagar mi cuota de interno. No te preocupaste. Y no sé si ha visto el horario. De 7 a 11, de 3 a 5 y de 8 a 9 es indispensable que sea tripartido. Lamento decir que no es negociable. Y muy bien que hace. La jornada intensiva es una aberración. Todos los especialistas coinciden en que es esencial hacer descansos periódicamente. Es un hecho científico. Si le seleccionamos al de saber que su superior directo es una persona altamente irritable. No es nada raro que se lia a los corrones por los empleados. Espero que no sea algo que le vaya a incomodar. Al contrario. En serio. Me parece un antídoto ideal para no caer en la rutina y la autoconfacencia. Además, unos buenos dos corrones en el cuero de abiludo estimulan el riego salinio y favorecen el crecimiento del cabello. ¿Usted no lo recibe a menudo, ¿a que sí? Se le ve muy sano. Con volumen. No quisiera ofenderle. Pero no veo ni un solo día sin trabajar desde 1990. Me parece sospechoso. Ya sabe a algunos candidatos cuáles sean los datos. No habrá traído usted por casualidad la vida laboral. Lo he señalado por año. ¿Me permite? Sí, hombre. ¿Ha terminado su último trabajo hace dos semanas? Reconozco que esta vez me está costando reincorporarme a la vida laboral. Quizá deberá reciclarlo. ¿Usted qué piensa? ¿Ha tenido las muestras de orina? Sí, un momento. Ahora mismo me lo he. ¡Otro, este imbécil! ¡Señor Hidalgo! Ahora mismo voy, ¿eh? Supongo que habrán dejado sus muestras de orina en recepción. Porque llevamos ya tres minutos de retraso. Y no me gustaría en absoluto tener que retrasar. Retro en cojita. ¡No pierda las formidades! 150 mililitros, la cantidad molotada. Ah, y su etiqueta con mi nombre para que no lo confundan con el resto de las piramas. Me ha hecho una foto. Al que vea que no hay trampa ni cartón. Bien. ¿Cómo te lo hace? ¡Quítate ese hombre! Esto es increíble, vamos. Encima el tío está bien dorado, ¿cómo no? Eh, perdón, eh, está en miniatura. La voy a ampliar en la imagen para que lo vea mejor. Ahora, bien. ¡El error genealógico! ¿Aquí viene? ¡Cierre la pierna, por Dios! Lamento reconocer que pierdo la pista de mis antepasados, poco más allá de los visigotos. He traído también los escudos de armas de la familia, originales, por si quiere escanearlos. No te parece. Sí, sí, será solucionado. ¡Que no hace falta! ¿Qué pasa? Siento tener que decirle esto, pero me parece que tiene usted el raqui cervical superior, ligeramente desalineado. Y eso le puede estar provocando tensiones innecesarias. No. Eso es usted. ¿Me permite? Será solucionado. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a las manos. Espíame. ¿Qué hace? Tranquilo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Mejor? ¿Alguna de ustedes necesita una realinación? ¿No? ¿Seguro? Sí, prefiero que qué. Sí, no, quizás. ¿Me permite que la examinen un momentito? Uy, a ver. O, eso está como una piedra. Suele, eso está como una piedra. Madre mía. Y si a la señora Caravaca no le importa, yo en un momento se lo corréis. No me importa. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Eh? ¡Siéntese! La alarma de incendios, ¿verdad? Por favor, tranquilícese y vamos a colocarnos en orden para salir embarazadas y feriáticos primero, ¿vale? Lo vamos a pasar muy bien. Iremos cantando a detrás. Una salida. En el coche de papá nos iremos. ¡Apacia! ¡Sí, sí, sí! No, vamos a pargar. ¡Eres son tus simulacros! Pero ¿qué tal la acción usted ante el estrés? ¿Y qué tal lo ha hecho? ¡Ah! Mejor que yo. ¡Ah! ¡Ah! Aún no hemos valorado los idiomas. Tiene razón. Me hable además de hablar usted perfectamente inglés, francés e italiano. Domina el chino mandarín, incluso el tabaló y el padre. El chino mandarín perfectamente. En cantoleés me defiendo, pero no lo intuido porque no se me da muy bien el escribido. Y tampoco quería inflar el currículum, claro. Si no digo a usted lo que se me está inflando, ¿me? ¿Cómo diría usted en chino? La cera de la pilar estaba más cerca y dicen escamundado a las canillas. ¡Tú no vas a tener que ir a... ¡Bueno, mamá, o escamundado! ¿Qué es que? La reforma fiscal del gobierno ampliada a la casuística para hacer los llamados impuestos negativos. En ruso. Cumplice na lo que a veriforma para gestra la casuística. Esto no volúcho dos tú. Casuística. No lo iré. No vale un grado, no vale un grado. No vale un grado, no vale un grado, sino que a la vez de noche correrá en la estación. En tabaló. Y ejecutando el baile tradicional de Jadisco. ¿El Jadame Tapate? ¡Ah, pues será! Numerao, numerao, indiaco, bachirulet, nangui, pangui, mozaliga, sanaco, pangangaral. ¡Uy! ¡Está bien de parte, señor! ¿En grino? ¿A qué está usted contando, coño? ¡Sheret, seret, seret, seret! ¡Oh, oh! El flor de la cabeza me está dando. No tendrá usted, por casualidad, también, más peliente. ¡Ah! ¡Ah! Pues menos que sí. Y atentos ustedes. Ah. Ah. Tome. Una veletita, que no es bueno, tomar aspirinas, pero el estómago hacior. ¡A ver si va mieux ruel hencezas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Está controlado, tranquilo. Esto es un exceso de viris. Un exceso de viris. A ver. ¿Me quedas dormida? ¿Me estoy sobrando? ¡Oh! No. Estoy despierta. Puedo sentir la dulzura del agua corriendo conmigas de la mitad. ¡Qué buena está el desierto! ¿Y cuando me incorporo el trabajo? ¿Eh? Pues hoy mismo. Bien. 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 Pude recoger las trampas para las cucarachas en refusión. Le dan también un par de cuantas de goma. Y de derecho un paradaño. Si el propio tendrá que pagar un sustentivo. Me parece justo. Ah, por cierto. También de la rinquiasis de yudo. Aquí las cucarachas son como y tolinos. ¿Se les contan a hacer solo por supuesto? No ha da falta. Soy cinturón de platino. ¡Pues tanto, es un asco! Sí. Pues ten una rodajita de penjibre aquí para la noche. No hay un desastre. ¡Fuera ahora mismo de aquí! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Fuera aquí! ¿Y ustedes qué hacen aquí todavía? ¡Fuera del mundo! ¡Fuera del mundo! ¡Fuera! ¡Fuera del mundo! ¡Fuera del mundo!